Chicos, cambiad a Match 3. Tres hojas para conseguir el afeitado más apurado de una simple pasada. Os encantará la diferencia. Y a nosotras también. Match 3. De Gillette. Y también prueba el gel Artic Eyes de Gillette Series. Chicos, cambiad a Match 3. Tres hojas para conseguir el afeitado más apurado de una simple pasada. Os encantará la diferencia. Y a nosotras también. Match 3. De Gillette. Y también prueba el gel Artic Eyes de Gillette Series.